Hola amigos, amigos, bienvenidos a su canal de Hacerlo Fácil en Youtube, donde ahora con mucho gusto veremos como hacer una rica y deliciosa sopa de verduras. Entonces comencemos, vean ustedes dos kilos de sopa de verdura picada al gusto, eso significa como la pique y el contenido de la verdura que ustedes quieran. Vamos a tener unos 100 gramos de mantequilla para que le den muy rico sabor, vamos a tener media cebolla finamente picada, unos 3 ajos finamente picados. Luego vamos a tener un consomé de pollo al gusto de la marca que quieran, luego vamos a tener sal al gusto. Luego vamos a tener, para que le de otro saborcito, una cucharada de aceite, si quieren de oliva para que sea más rica, 250 gramos de carne picada, del que quieran, cerdo, pollo, pescado, lo que quieran. Vamos a tener salsa magua al gusto, salsa inglesa, salsa soya, pimienta al gusto, pero vean ustedes, vamos a poner el aceite en un sartén para que empiece a calentarse. Ahí vamos a poner, ya que esté bien calientito, vamos a poner la carne a freírla un rato. Veanlo ustedes, vamos a ponerla constantemente, ahí la carne puede ser al gusto, yo recomiendo picada, acuérdense que va a reducir un poco, le ponemos sal, si quieren le ponemos ahí un poco de pimienta. Vamos a moverla a que quede bien, veanlo ustedes, ya está bien y la vamos a quitar. Ahora en un sartén u olla un poco más grande, vamos a poner los 100 gramos de mantequilla, vamos a esperar a que se derrita un poco, y se nos caiga la cuchara, esa fue sorpresa, ahí está, veanlo, aquí, para que cuando hagan cualquier plato con mantequilla le pueden echar un poquito de aceite para que no se nos queme la mantequilla, es un buen truco. Ahora, echamos ya la cebolla, a que cambie de color, se nos ponga un poco transparente, si, que se acitrone, bien, bien, bien. La seguimos moviendo para que no se nos queme y quede parejita, que quede transparente, acuérdense, ese es el truco de la cebolla, que quede transparente. Ahora que ya esté transparente, vamos a agregar los ajos picados. Seguimos ahí, moviendo todo, para que se empiecen a acitronar todo, que quede muy parejo el freído. Veanlo. Ahora sí, vamos a echar toda la verdura, por eso debe de ser un sartén alto, por favor. Ya que bajemos todo, ahí, sin un traste más alto, aunque se va a reducir todo esto, va a quedar bastante reducido. Ahora sí, un poco de consumo de pollo, en la parte de arriba, recuerden, la verdura contiene mucha agua, entonces todo eso se va a evaporar. Vamos a mover un poco, para combinar, y vamos a bajar luego el fuego, para que no se nos queme, y tapamos ahora sí, el fuego. Lo vamos a bajar un poco, lo vamos a bajar un poco, y vamos a esperar. Hace unos cinco minutos, vamos a mover, vean ustedes como ya empieza a reducir el volumen. Vamos a mover. En la parte inferior vamos a ver mucha agua, déjelo. Con esa agua, es con la que vamos a cocer las verduras. Movemos y volvemos a tapar. Nos esperamos otro ratito. Vamos a ver cómo está. Vean cómo ya volvió a reducir su volumen. Esta sopa es deliciosa. Pueden ponerle unos poquitos germinados, que viene siendo soya, frijol, soya, un poquito de arroz si quieren, girasol, lo que gusten ustedes. Echamos ahora sí, la carne, ya cuando casi esté, vamos a echar un pequeño toquecito, media cucharadita. Otra de, perdón, cucharada de salsa magui, otro de salsa inglesa, y otro de soya. Si es que así lo desea. Así lo hacemos aquí, pero recuerden que en hacerlo fácil, le damos las opciones para que ustedes le den el toque especial. Ahora sí, un poquito de pimienta. Si ustedes gusten, ¿eh? Acuérdense, como ustedes crean que les sale mejor, las hacemos de tal forma estas recetas para que le den el toque especial de ustedes. Vamos a revolver otra vez. Esta sopa la hacemos seguido, pero hacemos más cantidad. Y recuerden que nosotros en hacerlo fácil, hacemos mucho, la congelamos para en los siguientes días poderlo descongelar rápido, horno a microondas, y ya tenemos una rica y deliciosa sopa. Sigamos moviendo hasta que la verdura ya esté bien cocida. Sobre todo nos vamos a dar cuenta en la zanahoria y en el brócoli. Bien, falta el famoso cucharazo, tapamos otra vez un rato, lo dejamos al fuego lento otro ratito, y ahora sí, vean ustedes, como ha quedado. Esto es con poca carne, créanme. Es para darle un pequeño sabor. Si quieren lo pueden hacer sin carne, no hay ningún problema. Si gustan, con cualquier carne, pescado, cordero, como gusten. Son pedazos pequeños para que le den un poco de sabor. Hemos terminado. Muchas gracias por ver este video. Visiten nuestro canal Hacerlo Fácil en YouTube para ver más tips y consejos útiles. Agradecemos sus pulgares arriba y no olviden suscribirse. Nos vemos pronto en otro video. Cuídense y hasta luego. Cuídense y hasta luego.